Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy comparto con ustedes una nueva receta para un delicioso pollo al horno. Espero que la disfruten. Y esto es lo que vamos a necesitar. Cuatro dientes de ajo, un limón grande, un puñado de cilantro, aceite de oliva y sal kosher. Pueden usar sal regular también pero esta es la que yo prefiero usar. Vamos a usar un exprimidor para limón, un cuchillo y una maquinita para mezclar todos los ingredientes juntos. Y así vamos a poder sazonar el pollo. Aquí tenemos el pollo. Las piezas que tenemos para hoy son muslo y contramuslo pero ustedes pueden usar cualquier pollo que deseen. Ya lo hemos lavado y aquí está listo para ser sazonado. Después de haber picado los ingredientes vamos a agregarlos al recipiente para mezclarlo dentro de esta maquinita. Para asegurarnos que el ajo quede bien picadito lo ponemos primero. Ahora agregamos un poquito de aceite de oliva. También el cilantro. Y así es que va quedando como una pasta y entonces le podemos echar un poquito más de aceite de oliva si deseamos. Pero primero vamos a echarle el limón. Después de agregar el jugo de limón entonces le agregamos la sal al gusto. Esto va a ser para adobar una buena cantidad de pollo. Así que ustedes más o menos lo van probando y pueden decidir si quieren que esté más saladito o menos saladito. De todos modos el pollo va a coger todo el sabor que usted le agregue aquí. Y lo volvemos a mezclar todo. Y aquí tenemos el adobo para el pollo. Ahora le agregamos todo el sazón al pollo. ¡Qué rico huele! Y nos aseguramos de mezclarlo todo bien para que quede cada pieza bien sazonada. Cuando ya el pollo esté bien sazonado entonces le ponemos la tapa al recipiente y lo guardamos en el refri hasta que sea la hora de cocinarlo. Recordando que mientras más tiempo esté en el refrigerador más sabor va a coger el pollo. Preparamos una bandeja con este papel para hornear para que así el pollo no se pegue. Recalentamos el horno a 400 grados y preparamos ya el pollo en la bandeja. Ya están listos para ir al horno. Preparamos una alarma para recordarnos que dentro de una hora tenemos que revisar el pollo y lo dejamos una hora a 400 grados. Lo sacamos del horno y revisamos que esté a la temperatura correcta para que esté bien cocinado. Debe ser creo que 165 o más para el pollo. Este ya está. Así que lo sacamos y lo preparamos para servir. Mi hijo acompañó su pollo con arroz blanco y frijoles negros y un poquitico de pepino. Pero nosotros escogimos acompañarlo con una ensaladita deliciosa. ¡Buen provecho! Y eso es todo lo que tengo por hoy. Si deseas puedes suscribirte a mi canal presionando el botoncito que dice suscribe, subscribe. Si tienes alguna pregunta, comentario, sugerencia, por favor déjala abajo. Si te gustó el video, dale like. Y recuerda, viva la vida un día a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!